Uno de los males que se acrecienta cada vez más, y es un mal que viene desde el siglo pasado y más en este 21, es precisamente la depresión. Adelante. Pues hoy tenemos aquí a Danari Magallanes en nuestra casa, en su casa, para hablar de un tema por demás importante. Aquí sí, todos los sentidos con muchísima atención, porque hoy en día nuestros hijos están padeciendo de esto que es espantoso, que es la depresión. Ya no nada más es propio de la gente adulta, sino también de nuestros niños. Adelante, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, fíjate que es una necesidad de nuestro público, nos lo pidieron, y qué bueno que nos vas a contestar varias de las preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, si la depresión no se atiende a tiempo, ¿puede llegar a fatales consecuencias como la muerte? Así es. Hay diferentes niveles de depresión, básicamente son tres, lo que es leve, moderada y grave. Si los síntomas que se presentan ya van a razón de la gravedad, o sea, al tercer estadio, vamos a decirlo así, esto pudiera ocasionar el suicidio, ¿no? O ya conductas ya de delincuencia o situaciones así que pudieran ser como más graves y más difíciles de atender. La depresión se puede manifestar desde la infancia o es algo que normalmente se presenta tal vez llegando a la adolescencia, es más común. Desgraciadamente, cada vez va disminuyendo más la edad. Esto es, hay niños, se ha estudiado que desde los 7 a 12 años ya están presentando la depresión, y obviamente los adolescentes. Entonces, como vemos, ya son chiquitos de 7 a 6 años que pudieran ya presentar ciertos síntomas, y que bueno, hay que estar como mamás al tanto y por los focos rojos que pudieran estar presentando. Por ejemplo, estos focos rojos, porque muchas veces nosotros vemos que nuestros hijos a lo mejor duermen mucho, o a lo mejor están comiendo mucho, y pensamos que es natural que están gastando energía y que tienen hambre, o que duermen mucho porque están muy cansados. Pero, cuéntanos. Bueno, es un poquito difícil poder distinguir cuando un hijo está deprimido, ¿no? Precisamente por estas situaciones, ¿no? Porque puede estar cansado, porque a lo mejor hizo muchas actividades durante el día, etc. Pero, sí hay que tener claro cuáles podrían ser las manifestaciones, como sería la pérdida de apetito, cuando baja el rendimiento escolar, esta parte de interés, pierden interés sobre sus actividades cotidianas. ¿Puede ser alimentario? Puede ser en determinado momento cuando, y esto yo creo que va más en la situación de cómo va siendo la familia y cómo están las redes de apoyo. Entonces, vemos a familias que son completamente disfuncionales y que obviamente no están con una buena red de apoyo para los hijos. Y esto provoca, precisamente, que se caiga más en la depresión. Si una mamá está deprimida, seguramente los hijos van a estar deprimidos. Y, bueno, ¿qué es lo que lo detona exactamente en ellos, independientemente de la familia, como individuos? Pues el ambiente, o sea, sí tiene que ver mucho, insisto, en la familia, el vínculo que hay con papá, mamá, o, en realidad, cómo está funcionando la comunicación intrafamiliar. Pero también la escuela tiene mucho que ver, tiene que ver mucho las redes de apoyo, los amigos, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas se van, este, conjuntando y hacen, precisamente, que detone en algún momento la depresión. Oye, Adonari, y por ejemplo, si ya empezamos a ver estos foquitos rojos, ¿qué debemos hacer? ¿Con quién podemos acudir? ¿Sería con un psiquiatra o con un psicólogo? ¿Con quién nos recomendarías que nos acercáramos? Depende, este, el nivel, como decíamos, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser el nivel de depresión? Entonces, bueno, este, si se considera de leve a moderada, podrían acudir a un psicólogo, ¿sí? Sí, precisamente para poder, este, integrarlo a una psicoterapia, ¿no? ¿Qué nos va a dar la psicoterapia? Nos va a disminuir la ansiedad, va a aumentar la autoestima, ¿sí? Van a tener mayor seguridad en sí mismos y esto va a provocar que la depresión vaya desapareciendo. Sí, en el caso de que ya sean los síntomas un poquito más graves, entonces sí se requeriría de algún, este, apoyo farmacológico. Y eso lo podría dar un psiquiatra. Sí, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, están padeciendo de depresión. ¿Esto puede llevar a que tal vez consuman drogas o consuman alcohol como una válvula de escape? Por supuesto, ¿sí? Porque obviamente, pues, están tratando como de evadir toda esta parte, ¿no? Y esto sucede que se vayan hacia esas situaciones para evadir completamente esa evasión. Ay, que es, es, de veras tenemos que estar las mamás muy pendientes, tener mucho contacto con la escuela también para enterarnos cómo se están sintiendo, cómo están desarrollando nuestros hijos entre sus amigos, con las maestras, muy pendientes. Y bueno, esta pregunta, cuando nuestros hijos son muy chiquitos, ¿se les da también medicamento para la depresión? Llega a darse, pero es como lo menos, lo menos usual, ¿no? O lo menos recomendable, incluso por los, por los psiquiatras, este, ellos deciden que mejor sea un proceso psicoterapéutico y si esto continúa, entonces ya se les da un poco de apoyo. Y hay infinidad de medicamentos que entonces, este, nos pueden ayudar. Los antidepresivos, que ya la pura palabra da como miedo, este, causan adicción, o sea, si no están bien controlados, o sea, se debe tener mucho cuidado y pueden, pueden causar adicción. Mira, eso es lo que en algún momento se tiene mucha duda por parte de los papás, ¿no? Pero en realidad, este, realmente los especialistas saben el, el, en cuanto a la dosis, ¿no? Y la van ajustando de acuerdo a la edad, el peso del, del, del niño. Entonces, es muy, muy difícil que puedan, este, crearse dependencia hacia los fármacos, ¿no? Porque están completamente controlados. Yo creo que, perdón. No, yo creo que lo primero que se debería tal vez de afrontar es, es el no tenerle miedo a la palabra depresión, ¿no? Como papás, es algo que puede suceder en cualquier familia, a cualquier edad, como nos lo decía ahorita Danari, tal vez ya empieza a ser desde más chiquitos, pero no tenerle miedo. Enfrentarlo y acercarnos con, con la persona que nos pueda ayudar y que nos dé la solución, pues, más inmediata, ¿no? Y que, y que, que ayuda a nuestros chiquitos. Adanari, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por su invitación. Y bueno, si nos acompañas, ahorita vamos con, con Alma, que está por allá y nos tiene algunas, algunas noticias por ahí que platicamos.